Urgente. 12 ex cancilleres lanzan fuerte mensaje a Petro y encienden alarmas por ataque terrorista de Hamas a Israel. Estos actos merecen el más firme rechazo y condena. 12 ex cancilleres emitieron un comunicado en el que rechazaron los ataques de Hamas y cuestionaron las posturas del presidente Petro y su gobierno. Desde que estalló el conflicto entre Israel y Palestina el pasado sábado 7 de octubre, el presidente Gustavo Petro ha sido centro de críticas por su postura de no condenar el ataque de Hamas, grupo extremista palestino, y compara lo sucedido con la guerra que se vive entre Ucrania y Rusia. A pesar de que el jefe de estado ha sostenido la importancia de encontrar una solución a los dos conflictos, sus posiciones han generado controversia. Incluso muchos creen que esto pueda tener repercusiones en las relaciones entre Colombia y otros países, pues hasta el momento el gobierno tampoco ha condenado el ataque contra el pueblo israelí. Gustavo Gómez, director de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, informó que un grupo de 12 ex cancilleres colombianos se pronunció para mostrar su preocupación por lo que se vive en Medio Oriente. A través de un comunicado, los ex funcionarios rechazaron los ataques que ha perpetrado hasta el momento el grupo extremista. La preocupante y lamentable situación que se vive entre Israel y Palestina merece consideración y acción de toda la comunidad internacional. No hay justificación alguna para los ataques de Hamas ni para los secuestros y asesinatos de civiles, aseveraron en la misiva. Los firmantes de la misiva señalaron que este tipo de actos terroristas merece el mayor rechazo y condena, pues es una clara violación de la Carta de Naciones Unidas y de las normas internacionales de protección de la población civil. Asimismo, indicaron la importancia de que las autoridades internacionales actúen para que se logre la seguridad y la paz. La censura de estas acciones debe también exigir el cumplimiento por parte de los dos países de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el conflicto entre los estados, así como la acción inmediata del Consejo de Seguridad para velar por la seguridad y la paz internacionales, subrayaron. Críticas a la postura de Petro. Los ex cancilleres rechazaron las declaraciones del mandatario colombiano, así como las realizadas hasta el momento por el Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por Álvaro Leiva, resaltando que estas posiciones no demuestran las tradiciones que ha tenido el país sobre este tipo de circunstancias. Los mensajes del presidente de la República y de la Cancillería colombiana se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional y el multilateralismo. Su contenido y alcance alejan las posibilidades de lograr una política de consenso en los asuntos internacionales y debilitan la institucionalidad de nuestra diplomacia, precisaron. Finalmente agregaron en el comunicado, es urgente apoyar de forma decidida el fin de las agresiones entre Israel y Palestina y encontrar fórmulas de acuerdo que garanticen la estabilidad y convivencia en sus territorios. La declaración fue firmada por los ex-cancilleros, Rodrigo Pardo, Noemi Zanin, María Emma Mejía, Camilo Reyes, Guillermo Fernández de Soto, Carolina Barco, María Consuelo Araujo, Fernando Araujo, Jaime Bermúdez, María Ángela Orguín, Claudia Alun y Marta Lucía Ramírez. Cabe señalar que el pasado domingo 8 de octubre, la Cancillería emitió un comunicado en el que hizo un llamado a Israel y Palestina para iniciar diálogos que permitan una solución pacífica de este conflicto. El gobierno de Colombia reitera el llamado a retomar de manera urgente el diálogo entre Israel y Palestina para iniciar un proceso de paz que conduzca a la coexistencia pacífica dentro de las fronteras seguras acordadas mutuamente internacionalmente reconocidas, con pleno respaldo a la integridad territorial de las partes, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La entidad también expresó que las acciones de violencia afectan especialmente a los civiles, entre los que se encuentran niños, una de las poblaciones más afectadas. Por ello, volvió a instar a un diálogo por medio de las resoluciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas.